Me la cagaran, mamá, luego. Marico, no siempre tengo que ir a la noche. Vale, eso está pambita, vale. Tienes que la espalda, eh. Me paraba, marico. Marico, el loco le da sin asco a los malditos. Marico, relajado, ¿verdad? Marico, demasiado mal parido. Ahí se quedó, si es un asco. Ya, pero que no se apagó, ¿verdad? Ya. Ya. Dale. ¿Qué pasó? Mami, eso se fundió, yo. Dale. Dale. Nosotros te alcanzamos. Se fundió, hermano. Esa tundra tiene algo adentro, ¿viste? Ni él mismo sabe que tiene. No, esa tundra está de Veneción. Este es héroe, ¿no? Marico, ni él mismo sabe que tiene esa tundra, weón. Ahí está. Mira, mira, mira. Mamá, huevo. ¿Qué le haces si quedas con lo maldita sea? Yo prefiero meter por aquí. A la derecha. Vamos a seguirlo.